Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Saludamos a todos los que nos ven a través de nuestras redes sociales. En Sarabena por Cablevisión, Canal 10, y aquí en Arauca por TV Satélite, Canal 4. Bienvenidos, los invitamos a ver los titulares de las noticias más importantes en el departamento de Arauca. Con el patrocinio de Servicios Integrados SAS Mael, presentamos los titulares. Millonario contrato en manos al parecer de un hermano del gobernador del departamento de Arauca para la pavimentación del dique desde Caño Jesús hasta el barrio Divino Niño. Policía Nacional desarticuló la banda a los efectis que venían extorsionando a los habitantes del departamento de Arauca. Y Sainter Colombia suspendió los trabajos de mantenimiento que tenían programados para el 12 y 13 de julio del presente año. Por las fuertes lluvias que cayeron y el colapso de las alcantarillas fluviales del municipio de Arauca, varios barrios y calles se inundaron. Cinco viviendas fueron arrasadas por las corrientes del río Arauca en el asentamiento urbano del barrio Miramar del municipio de Arauca. Don Luis Antonio Carrillo casi es arrastrado por las corrientes del río Arauca cuando se encontraba durmiendo en su vivienda a orillas del afluente. Más de 5.000 personas son las damnificadas por el invierno en el departamento de Arauca. Millonario contrato en manos a parecer de un hermano del gobernador de Arauca para la pavimentación del dique desde el Caño Jesús hasta el barrio Divino Niño. 18.000 millones de pesos invertirán en esta obra. Noticias La Lupa Araucana conoció un millonario contrato de la gobernación de Arauca para el mejoramiento y rehabilitación del pavimento flexible del dique vía del municipio de Arauca por un valor de 18.000 millones de pesos. Sí, como lo escuchan, 18.000 millones de pesos. El contrato es el número 650 del año 2017 y fue adjudicado al Consorcio Unión Temporal de Ingeniería Araucana 2017 quien su representante legal es Johnny Alexander Romero Rincón. Este contrato tiene autorización de vigencia futuras mediante la ordenanza 04E del 2017 de la Asamblea Departamental de Arauca y tiene un plazo de ejecución de 15 meses. El consorcio está conformado por Andrés Gilberto Pérez Parra con el 1.12% del contrato, Ingeniería Prospectiva SAS representada en José Luis Ruiz Barrios con un 98.88% del contrato y quien es el mismo contratista de la Cipol y el Gaula de la Policía Nacional en Arauca que aún no han terminado esta obra y se le han entregado aproximadamente unos 24.000 millones de pesos. Esta persona al parecer es el representante legal de la firma del hermano del gobernador de Arauca Ricardo Alvarado Bestene, conocido en el departamento de Arauca como Pacho Alvarado. La otra firma que conforma este consorcio es Unión Temporal representada en Johnny Alexander Romero Rincón quien no aparece con qué porcentaje, pero sí aparece como representante legal de la firma contratista de esta obra. Noticias La Lupa Araucana hizo un recorrido por el dique perimetral desde Caño Jesús hasta el barrio de Vino Niño y vea lo que encontró, solo maquinarias y colombinas de señalización abandonadas a orillas del dique perimetral. La gobernación de Arauca desembolsó un 21% del anticipo del valor del contrato al contratista para el inicio de la obra. Luego se seguirá pagando mediante actas parciales hasta llegar a un 70% y el restante 30% cuando se liquide el contrato por parte del consorcio y la gobernación de Arauca. Según el contrato de la fuente de financiación de esta obra es del desahorro del FAE por la Secretaría de Infraestructura Departamental y fue firmado el 29 de diciembre del año 2017 por el gobernador del departamento de Arauca, Ricardo Alvarado Bestene y Unión Temporal Ingeniería Araucana, Johnny Alexander Romero Rincón. Fuentes Fidedinas le manifestaron a este medio de comunicación que esta firma es del hermano del gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado Bestene, conocido en esta región del país como Francisco Pacho Alvarado. Policía Nacional desarticuló la banda Los Efectis que venían extorsionando a los habitantes del departamento de Arauca. Los delincuentes lo hacían desde otras ciudades del país. La Policía Nacional en el departamento de Arauca desarticuló la banda Los Efectis que venían extorsionando a comerciantes, empresarios y personas del común en esta región del país. Tres personas fueron las capturadas en otros departamentos de Colombia. Se da la captura de tres personas, integrantes de la banda Los Efectis. Se hace un trabajo de investigación criminal producto de varias denuncias que formalmente habían sido instauradas por algunos ciudadanos que venían siendo víctimas de estas personas. Se ha capturado personas conocidas como alias El Pollo, La Pola, Nana, personas que venían extorsionando desde otros departamentos, estoy hablando desde Cundinamarca y Tolima, haciendo llamadas extorsivas, haciéndose pasar como miembros de la fuerza pública, indicando a sus víctimas que tenían familiares con orden de captura y que para que no se hiciera efectiva esta orden de captura tenían que entregar un dinero. Las sumas solicitadas oscilaban entre 500 mil pesos a 8 millones de pesos. Entonces, estas personas quedan por cuenta del juzgado primero promiscuo municipal de Arauca por los delitos de extorsión, estafa, agravada y lavado de activos. La captura de los extorsionistas se realizaron en tres departamentos del país. Estas capturas se realizan en Girardó, en Bogotá y en Ibagué. En el departamento de Arauca habían denunciado cuatro personas sobre estas extorsiones que se venían realizando desde otras regiones del país. Teníamos cuatro casos denunciados, venían extorsionando a personas en Furtul, en Saravena. Una de estas personas, alias La Nana, tenía ya seis procesos de investigación criminal por el mismo delito de extorsión en otros departamentos, Norte de Santander, Quindío, Mete y Bogotá. O sea que tiene toda una trayectoria criminal dedicada a esta actividad. Las denuncias que fueron instauradas fueron pieza clave para la captura de estas personas en otros departamentos. La información oportuna, las denuncias que instauraron los ciudadanos afectados, fue lo que permitió que los hombres del GAULA, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, pudieran generar las órdenes de captura y así materializarlas posteriormente. El personal del GAULA de la Policía Nacional de Arauca se desplazó hasta estos departamentos para realizar las respectivas capturas de los extorsionistas. Hasta allá fue nuestro personal del GAULA a hacer efectivas estas capturas. Al parecer más de una persona fue extorsionada, pero no denunciaron ante las autoridades competentes. Se establece a través de la investigación, pero aquí más de una persona fue afectada. Lo que pasa es que los que no denunciaron, pues le dan pie a estas personas para que sigan delinquiendo. Los ciudadanos que denunciaron con valor civil, pues fueron los que nos permitieran a nosotros realizar este trabajo de investigación criminal. El alto oficial recomendó las líneas de emergencia para denunciar todo tipo de delito, pero también pueden acudir a cualquier policía de Colombia para denunciar cualquier tipo de extorsión. ISA InterColombia suspendió los trabajos de mantenimiento que tenía programado para el 12 y 13 de julio del presente año a los municipios de Arauca y Arauquita. No se les suspenderá el servicio de energía. Ante el llamado que hiciera el gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado Bestene, a ISA InterColombia, para que este jueves y viernes no se adelantaran los trabajos programados para la construcción de las torres variante y mantenimiento de torres sobre el río Royotá, la empresa acogió su petición. La semana pasada, y lo ratificamos esta misma semana, la gobernación adelantó con ISA un ejercicio solicitando que ante la ola invernal, ante la calamidad que vienen presentándose principalmente en los municipios de Arauquita y Arauca. Y en todos esos albergues, en todas esas familias que están en medio de las dificultades del agua, solicitamos que se suspendieran las actividades que se tenían programadas para el día 12 y 13 que contemplaban la suspensión de la energía. Eso ya no va. De acuerdo con el gobernador, este jueves y viernes en los municipios de Arauca y Arauca, donde los alcaldes declararon el estado de calamidad pública debido a las afectaciones ocasionadas por el desbordamiento del río Arauca y otros afluentes, no se adelantarán los trabajos programados. Arauquita y Arauca no van a tener la suspensión gracias a esta solicitud y habiéndonos atendido nuestra petición desde la gobernación y también atendiendo al puesto unificado de gestión de riesgo. Pero, tengo que advertir que como la dificultad persiste, se van a adelantar algunos trabajos en Puerto Rondón, en Fortul, en Saravena y en Tame, entre las 7 de la mañana y las 5 de la tarde, con unas interrupciones que serán programadas y contempladas a través de Enelar. ¿Qué quiere decir eso? Que no se suspende en Arauca y Arauquita la energía, pero el día 13 se aprovechará. Sin embargo, el mandatario sesional fue enfático al manifestar que ISA Intercolombia adelantará mantenimiento en las subestaciones de Banahía y Zamoré. De igual manera nos anuncia ISA que teniendo en cuenta que hay necesidad de mantener esas subestaciones que va entre Zamoré y Banahía, no solamente en estos municipios que hemos señalado, sino en Cúbará y en el corregimiento de Zamoré y la planta de bombeo de copetrol en Zamoré, el 13 de junio se harán algunas intervenciones. ¿Con esto qué quiero decir? Señores de Arauca, entendemos el dolor y una forma de mitigar esa dificultad que hoy mi pueblo vive y principalmente en las zonas o las poblaciones más vulnerables, se suspende la interrupción de energía por el día 12 y 13. Y se adelantarán trabajos en los días señalados, que son el 13, 23 y 28, pero no en Arauca, Arauquita, sino en Puerto Rondón, en Tame, en Fortul y evidentemente en Saravena. Con esto hemos podido mitigar y podemos haber hecho algo para que nuestra población pueda disfrutar por lo menos y no sentirse afectado por este fin de semana 12 y 13. Los trabajos que deben realizarse en las localidades diferentes de Arauca y Arauquita se hacen necesarios adelantarlos con el fin de optimizar los niveles de calidad y confiabilidad en la prestación del servicio de energía. Los invitamos a que no se desconecten de nuestra señal. Ya regresamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araujana. VITAL ITS cuenta con los servicios en Neurología, Electroencefalograma, Estudio Polisocnográfico y Consulta por Neurología. ¿Qué es Electroencefalografía? Es una prueba de diagnóstico que consiste en el registro de la actividad eléctrica cerebral en condiciones basales de reposo, en vigilia o sueño y durante diversas activaciones. Habitualmente hiperapnia y estimulación luminosa intermitente. Indicación y detección de epilepsia. Encefalopatía inflamatoria. Encefalopatía metabólica. Encefalopatía tóxica. Encefalopatía hipóxica. Coma. Diagnóstico de muerte encefálica. Tumores cerebrales y otras lesiones ocupantes de espacio. Demencia. Enfermedades degenerativas del sistema nervioso central. Enfermedad cerebrovascular. Traumatismo clanoencefálico. Cefalia. Vértigo. Trastornos psiquiátricos. Entre otras. El hurto de energía en el departamento es una de las principales causas del mal funcionamiento de la red y de que el servicio de energía no sea continuo. No reportar a las personas que clandestinamente se conectan a nuestro servicio de energía es poner en riesgo la seguridad de nuestro hogar. Juntos, podemos evitar las pérdidas de energía. Ayúdenos a denunciar a las personas que tienen conexiones fraudulentas en las redes eléctricas. La manipulación de los equipos de medida, acometidas, redes eléctricas y sellos de seguridad pueden ocasionar electrocuciones, daños en los electrodomésticos y además ser una de las principales causas de incendios. El artículo 256 del Código Penal establece una multa entre 1 a 150 salarios mínimos y de 16 a 72 meses de cárcel a las personas conectadas de manera ilegal o que alteren los equipos de medición para no pagar su consumo. Denuncie. Su información será confidencial. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal, Oscar Franco. Nace una nueva alianza entre el canal 10 de Cablevisión y su noticiero virtual de televisión, La Lupa Araucana. Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el canal 10, de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche. Con toda la información del departamento de Arauca, dirige Carlos Pérez. Por las fuertes lluvias que cayeron y el colapso del alcantarillado pluvial del municipio de Arauca, varios barrios y calles se inundaron. Arauca se convirtió en otra Venecia durante la mañana. Más de ocho horas llovió en el departamento de Arauca y sobre todo en la capital araucana, donde más de un barrio se vio afectado por las aguas lluvias por el colapso del alcantarillado pluvial. Muchas viviendas, comerciantes y personas que transitaban por las diferentes vías de la capital araucana se vieron afectadas por las lluvias debido a que su nivel sobrepasó sus límites en las diferentes calles. También el gremio de transportador público colapsó debido a que muchos habitantes cerraron las vías para que los vehículos no transitaran y el agua no se les entraran a sus viviendas. Muchos barrios de la capital araucana como el Bosque, Unión, Cabañas, Américas, Cristorrey hasta el mismo centro de la ciudad, sus vías parecían un río. Otro que pasó sus límites fue el Caño Córdoba, que se desbordó en diferentes puntos de la ciudad debido a las fuertes lluvias que se presentaron en la mañana de hoy en el municipio de Arauca. El IAN declaró la alerta roja para el departamento de Arauca debido a la intensidad de las lluvias para esta región del país y el crecimiento de las aguas del río Arauca. Y cinco viviendas fueron arrasadas por las corrientes del río Arauca en el asentamiento urbano del barrio Miramar del municipio de Arauca. Familias temen porque el río sigue asocubando el barranco. El río Arauca socavó la orilla del río en el sector del barrio Miramar. Más de cinco viviendas fueron arrasadas por las fuertes corrientes de la fuente en las horas de la noche del día anterior. Ayer a media de las siete de la noche me encontraba en la casa dormida porque me sentía un poco mal. Pues el río como bajó últimamente, pues a nosotros los que vivimos acá a la orilla del río no nos conviene que el río ahorita en tiempo de invierno baje. Porque como las tierras quedan un poco muy, como les me explicara yo, quedan sueltas, húmedas. Entonces al río bajar pues empieza a desbordar y ayer a la media de siete de la noche pues el río empezó a desbordar por los lados de allá. Pues yo estaba dormida y pues gracias a un vecino que fue el que se dio cuenta que la casa estaba aladeada porque si no hubiera hecho por él hasta yo me fuera ido al río con tú y mi hija porque ya estábamos acostados porque yo me sentía muy mal. Gracias a ese señor fue el que me dijo pues alcancé a sacar mis cositas a esa hora de la noche. Aproximamente unas cinco viviendas son las afectadas en este sitio de alto riesgo. Hubieron afectadas cinco porque desde allá se ha empezado a comer y pues ahorita con la mía y con la de la señora Trina. Las familias afectadas reconocen que ellos viven en una zona de alto riesgo pero necesitan una vivienda digna. Nosotros sabemos que estamos en una zona de alto riesgo pero estamos acá y no crean que nosotros aquí vivimos felices, no. Porque nosotros sabemos y no solamente yo, varias familias estamos afectadas pero nosotros sabemos el riesgo que nos toca porque nos toca lidiar con el río, con la naturaleza. Bueno, yo hice un trabajo de unos costales que fue a pedir pero de eso no nos sirvió porque nosotros no podemos luchar con la naturaleza, eso es algo que no podemos, eso todo se lo llevó el río. Las familias danificadas le hicieron un llamado a los gobiernos municipal y departamental para que les presten las ayudas humanitarias. Pues que nos colaboren, que nos ayuden acá. O la verdad que nosotros los invasores pues si tuviéramos que nos reubicaran un trabajo digno pues nosotros desalojaríamos acá. Pero nosotros la verdad no tenemos un trabajo digno, no tenemos tampoco para dónde ir, no tenemos cómo pagar arriendo. Somos víctimas, bueno, se están dando de cuenta como vuelvo a decir, nosotros acá no es que vivimos felices porque nosotros acá estamos peligrando, no solamente yo, muchas familias, hasta los niños estamos peligrando, varias familias, mire ya se nos han ido, pues anoche pues casi soy víctima porque prácticamente donde yo estaba durmiendo mi cama quedaba de este lado donde está mi marido sacando eso, ahí estaba mi cama, donde yo estaba acostada con mi hija. Otro de los afectados fue don Iván Sánchez que vive a orillas del río Arauca en este sector de la capital araucana. La casa que tiene mi madre aquí más o menos como unos 40 años, está en hoy el río. Hemos estado hablando en alcaldía para el proceso de negociación porque esta casa no la han negociado, no somos invasores, más de una vez hemos ido allá y siempre nos salen con cuentos raros que no hay plata. Otra de las cosas es que si allí llegó una vez es un suicidio pero no alcanza porque son dos viviendas y no podemos regalar tampoco el esfuerzo de nuestro trabajo. Los habitantes de este asentamiento urbano siguen realizando los trabajos de protección del río Arauca por sus propios medios. Con el esfuerzo de mis hermanos y el esfuerzo mío hemos realizado unos trabajos, hemos colocado unos costales de arena, ya llevamos como aproximadamente cuatro años en la lucha y los vecinos han mirado y se han ido unas casas también ya por aquí, por este río. Se han ido mejor dicho con otro barrio completo porque esto era como 50 metros hacia allá. El río Arauca se ha llevado la protección que ellos han podido construir. Gracias a la misericordia de Dios, el de nosotros siempre hemos aguantado y la casita como cuatro años. Un poquito más de atención sobre el pendiente de esta orilla del río porque esta costa aquí nunca casi yo miro que esté pendiente como para barrancones, para bajos, para el puente, por ahí están habiendo unos trabajos. Habitantes del asentamiento urbano del barrio Miramar le hacen un llamado a la administración municipal y departamental para que atiendan sus necesidades. Y aquí está la historia de don Luis Antonio Carrillo, casi es arrasado por las corrientes del río Arauca cuando se encontraba dormido en su vivienda a orilla del afluente. Familias solicitan terreno en otro sector para construir sus viviendas. Don Luis Antonio Carrillo, habitante del asentamiento urbano del barrio Miramar, fue una de las personas que casi es arrasado por las corrientes del río Arauca con su cama. La vivienda aquí lo que pasa era que nosotros aquí, esto teníamos un espacio más o menos de unos 15 metros hasta afuera, todo esto se lo comió y ayer fue un momento en el que esto cogió como un deslizamiento que todo se lo llevó. Entonces pues ahorita estamos esperando que quedaron a venir a hacernos la entrevista esta para ver qué solución hacen con nosotros porque nosotros ahorita mismo no tenemos por donde agarrar y necesitamos más o menos que nos den una ayuda respecto a esto o nos ubican o qué hacemos porque de todas maneras no tenemos recursos para nosotros disponer ahorita mismo para comprar o hacer algo de un lote o una casa o algo así. Más de cinco familias fueron las afectadas por las corrientes del río Arauca en este sector de la capital araucana. Aquí las familias afectadas somos tal vecino aquí, nosotros aquí, aquí el otro vecino, todo esto de aquí para allá está más o menos hay como unas ocho o diez familias de aquí para allá pero los más afectados somos nosotros aquí en este pedazo. Para don Luis Carrillo este invierno ha sido muy fuerte y esta vez sí los afectó en sus viviendas. Esto estaba en el invierno pasado, nosotros vivimos normalmente y no, nunca pues tuvimos fracaso de esto pero fue que este año la cuestión pasó muy brava, me entienden, entonces pues ya aquí ya no hay más remedio de nada porque ya de aquí para allá no hay espacio ni para ningún lado, ya todo esto es pura grieta. Las familias de este asentamiento tendrán que abandonar sus viviendas por temor a que el río siga socavando más el barranco. Toca salir y a ver para ver que, para dónde nos ubicamos será o nos colaboran con, o sea con una casa que nos den para un tiempito que uno pueda ubicar. Las personas de este sector exigen al gobierno departamental y municipal un lote para ellos poder construir sus viviendas en otro lugar. Yo por lo menos para mí no estamos exigiendo que nos den casa o que nos den tal, pues que nos den siquiera un lotecito que uno con las láminas que quedan pues uno se ubica. Entonces le damos la inquietud a ellos para que traten ubicarnos, sí porque nosotros también necesitamos y ya tenemos años de estar aquí, por lo menos nosotros tenemos más de 10 años de estar metidos aquí. Entonces pues necesitamos que nos reubiquen, si se puede, porque el gobierno es el que lo puede todo. Los habitantes del asentamiento urbano del barrio Miramar del municipio de Arauca se encuentran preocupados porque no tienen dónde pasar la noche por el desplome de sus viviendas. Los invitamos a que no se desconecten de nuestra señal. Ya regresamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Llega la sección Los Lupazos de la Semana, aquí en su noticiero virtual La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Espere todos los viernes en su emisión Los Lupazos de la Semana. El concejal de Arauca, Óscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Óscar Franco. Humar S.A.E.S.P. Fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico. Desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Vive la experiencia mundialista con TV Satélite de Arauca. Disfruta de la fiesta de la Copa del Mundo. Te instalamos la señal de televisión completamente gratis, gratis, gratis. Ponte en modo mundial y además reclama un detalle mundialista. Llama ya al 885-3434 o al 316-790-0145 o visítanos en la calle 25A, número 1540, Barrio Córdoba. Válido hasta el 30 de junio. Aplica condiciones y restricciones. Más de 5.000 personas son las damnificadas por el invierno en Arauca. Las ayudas humanitarias se siguen entregando. Más de 5.000 personas son las damnificadas por el invierno en el municipio de Arauca, según el censo realizado por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastre. Con gestión del riesgo se vino manejando el censo de todos los sectores afectados en la zona rural y en la zona urbana del municipio de Arauca. Ya obviamente sí hay un promedio de 5.000 personas afectadas en el municipio. En este momento se está avanzando con el trabajo para obtener un censo de agrícola que está adelantando la Secretaría de Agricultura. y estamos coordinando con gestión del riesgo municipal y departamental el tema del retorno de algunas familias a sus casas de habitación, pero también estamos manejando el tema del albergue temporal y algunos subsidios de arriendo. Los barrios afectados por el invierno en el municipio de Arauca son los asentamientos urbanos. Hay que hacer claridad que en la zona urbana los sectores afectados fueron barrios subnormales o fueron barrios de invasión y que en este momento no están en las mejores condiciones teniendo en cuenta que esas viviendas están ubicadas en sectores de reserva o sectores donde se estaba, donde llegan o se acumulan las aguas naturalmente. Entonces de este momento pues obviamente ha bajado el nivel del río, pero las aguas están en posadas porque son sitios supremamente bajos. La administración municipal y los organismos de socorro evalúan qué familias pueden regresar ya a sus viviendas. Se está evaluando cuáles familias pueden regresar a sus casas de habitación. Las que no puedan regresar pues se está dando el beneficio del albergue temporal pues en precarias condiciones, pero se está avanzando en este beneficio. Y de igual manera, aquellas personas que puedan acceder a subsidios de arrendamiento pues también se les está facilitando ese beneficio. Según el funcionario de la cartera de gobierno, se iniciaron los trabajos para la recuperación del dique en la vereda El Torno. Aquí lo único es pues tratar de llegar a la normalidad en todos los aspectos. Para eso pues estamos haciendo ingentes esfuerzos con el apoyo del gobierno nacional a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, con los cuales ya se iniciaron los trabajos para la recuperación del dique en el sector donde se abrieron los boquetes respectivos. La administración municipal de Arauca tiene los censos de las familias danificadas tanto del área rural como la urbana. Tenemos los censos, con base en estos censos de personas danificadas y afectadas que estamos llegando a las diferentes veredas todos los días con los organismos de socorro entregando la ayuda humanitaria. De igual forma a los sectores de la zona urbana donde estamos también entregando todavía esas ayudas humanitarias. La administración municipal seguirá entregando las ayudas humanitarias en el área rural y en el área urbana del municipio capital. Hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Los invitamos a que se conecten con nosotros mañana a través de nuestras redes sociales en Saravena por Cablevisión, Canal 10 y aquí en Arauca por TV Satélite, Canal 4. Les deseamos feliz noche a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!